¿Qué consejo lees a los emprendedores que se rehúsan a hacer uso de las plataformas digitales? Ahí yo siempre también respondo eso como que depende, porque hay emprendedores que quieren vender empanadas en una esquina y ponerlo a hacer de repente redes sociales para algo que necesitan vender ya y que ya tienen su mercado o venden sus tamales a los mexicanos que lo están escuchando con sus tacos. Depende del emprendimiento que estén haciendo. Quiero añadir a eso a que todo emprendimiento debería ser empleado primero o deberías estar trabajando con un grupo, con personas que tengan experiencia para que no vengas a pagar novatadas en tu emprendimiento. Cuando uno trabaja, yo trabajé casi 10 años para una empresa en donde aprendí muchísimas cosas que hoy en día pongo en práctica. Todos los días pongo en práctica cosas que yo aprendí en esa empresa. Trabajando con personas que tienen experiencia, te llena. En pocas palabras, los asistentes que tú tienes, tú les estás pagando y ellos están aprendiendo. Ellos están recibiendo un pago por aprender algo. Porque el día de mañana, cuando el doctor se venga para Estados Unidos y ellos todavía no puedan venir, van a aplicar todo lo que tú les enseñaste y lo van a aplicar en otra clínica o en otro centro de odontología. Y cuidado si también pudiesen montar su propio negocio. Pero siempre es importante, y a los emprendedores que nos estén escuchando, tus seguidores, mis seguidores, que se empleen. A mí me hubiese gustado empezar más temprano. Yo empecé como a los 18, pero ser empleado al principio es súper clave. Para un emprendedor, he escuchado muchos podcasts de hijos de dueños de grandes empresas que el dueño de la empresa comete el error que lo coloca como un CEO de la empresa, lo coloca como CMO y después hacen tremendos desastres porque estas personas nunca fueron empleados, nunca trabajaron en la empresa. Y eso es una bomba de tiempo. Así que ese es mi consejo. Antes de despedirnos, es mi consejo para los que están pensando en emprender. Y otra cosita más es que se analicen y se hagan un estudio a ver si de verdad les gusta ser emprendedores. Porque como tú lo debes saber, ser dueño de una clínica o de un centro odontológico o de una empresa o de una oficina, son dolores de cabeza que nunca van a parar. Todos los días vamos a tener problemas. Todos los días va a pasar algo y nunca va a parar. Entonces ellos tienen que analizarse y ver. A mí me gusta estar recibiendo llamadas a cualquier hora del día a nunca parar, a nunca trabajar, a que no exista en viernes ni sábado ni domingo, sino que siempre tengo que estar viendo cómo producir mi propio dinero. Si no te gusta esto, entonces tratar de ser el mejor empleado en lo que hagas. Y eso no hay ningún problema, eso hay que dejarlo bien claro. Porque hay personas que se están quitando la vida porque no pueden poner en su Instagram que son emprendedores. Y eso no sirve para nada. Es importante ser lo que tú quieres ser y lo que tú puedes ser en la vida.